Hola muy buenas, hoy hacemos un tour rápido de rasca, vamos a rascar dos rascas de la suerte os dejo aquí la lista de premios para que podáis verlo ya sabéis que nos deben salir tres símbolos iguales inversión de dos euros porque si no nos arruinamos porque es que nos salen premios este año esta segunda digamos seis meses de año así que ya nos salió un 100 y 50 un 2 un 10 cuatro símbolos, cantidades diferentes un 10 para premio nos debería salir 10 euros que no está nada mal vamos a ver y ahora sale 10.000 aquí nada, muy mal vamos ahora con este, con el segundo de estas rascas recordad darle a like, suscribiros porque eso me ayuda mucho que YouTube me recomiende más el vídeo el 5 y el 100 el 1 el 1 10.000 y ya posibilidad solamente de un euro un eurito nos llevamos con el rasca de la suerte bueno, chao chao, suscribiros bye bueno, chao, 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 chao. chao, 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 chao. chao, chao.